Y leo la primera comunicación puesta en nuestras manos, de forma íntegra. Señores Procuraduría General de la República, Ciudad, 11 de diciembre de 2018. Distinguidos señores, como ciudadana preocupada por el curso que están tomando en nuestro país los procesos contra la corrupción y los casos sonoros que involucran políticos y o empresarios, veo con gran inquietud que se han confirmado como jueces, personas, que a mi entender, de las personas que escribe, no se han comportado con la ética y transparencia propia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Me refiero a la eventual posibilidad de que la magistrada Miriam Germán se presente nuevamente como aspirante a repetir en su cargo en la Suprema Corte de Justicia. Antes de presentar los nuevos hechos y denuncias, debemos primero recordar que desde mediados del año 2017, justo antes de que fueran apresados los imputados del famoso caso Odebrecht, circuló en las redes sociales y en algunos medios de comunicación la versión de que la magistrada Miriam Germán Brito sostenía frecuentes reuniones con el imputado Víctor Díaz Rúa en su villa en San José de Ocoa. Posteriormente, la magistrada Miriam Germán reconoció mediante comunicación de fecha 23 de mayo del 2017, que fue publicada en todos los medios, tener una relación de amistad con Díaz Rúa y pidió que en caso de que el llamado caso Odebrecht llegue a la Suprema Corte de Justicia, no ser considerada para ninguna participación, ni como juez de instrucción especial, ni como miembro del Pleno, si llegara el caso, expresando a la magistrada que esa decisión no tenía marcha atrás y que se consideraba excluida de todo lo relativo al proceso que dio origen a su comunicación. Al ser amigos reconocidos, esa era la decisión correcta. A pesar de haberse autoexcluido de forma irrevocable del proceso, posteriormente la magistrada Germán Brito, de manera sorpresiva, viola su propia palabra y decide presidir y participar como jueza de ese mismo caso en las audiencias de Odebrecht. Y hasta varió la prisión preventiva impuesta por el magistrado Francisco Ortega y puso en libertad a casi todos los imputados por corrupción, recordando que la magistrada Germán en ese juicio votó disidente, pidiendo la libertad de todos los imputados de corrupción, incluyendo la libertad de Víctor Díaz Rúa, pero no logró con este último. En esa audiencia que prometió no participar y que liberó parte de los imputados, la magistrada Germán Brito calificó extemporáneamente de débil el expediente del caso, vertiendo consideraciones propias de un abogado de la defensa de los imputados, lo cual es extraño, pues el expediente había sido depositado dos días antes en el tribunal, pero había sido subido apenas dos horas antes de la audiencia a su oficina, por lo que es totalmente imposible que ella pudiera haber leído un expediente de miles de páginas en dos horas y preparar un documento concluyendo que se trataba de un expediente débil. Esos mismos argumentos, casualmente, fueron utilizados también por los abogados de los imputados como si fuera una estrategia conjunta. Expuesto lo anterior y por la gravedad del hecho, aquí vienen mi denuncia y preguntas. Le ruego, magistrado, preguntar por qué en el caso más grande de corrupción de nuestro país, la magistrada Miriam Germán continúa sosteniendo reuniones ocultas con el señor Víctor Díaz Rúa y de manera especial, por favor pregúntele si es cierto que el día 5 de febrero del 2018, aproximadamente a las 6.30 pm, el señor Fernando H. asistente de Víctor Díaz Rúa pasó a recogerla de forma clandestina por su casa a bordo de un Toyota Camry negro, placa A695832 y hacia dónde fueron. Pregúntele si en medio de todo este escándalo se reunió de forma oculta con el imputado Víctor Díaz en la torre Mareventos, de la calle Núñez y Domínguez, por espacio de dos horas, en el apartamento 9B, propiedad de Víctor Díaz, a través de una de sus empresas ocultas. Nos interesa saber qué conversaba con el imputado Víctor Díaz Rúa para quien pidió libertad y de forma oculta en pleno desarrollo del caso más grande de corrupción. Y si todo esto fuera poco, pregunte por favor si el 22 de noviembre del 2017 a las 2 pm, si se reunió o no también con el licenciado Santiago Rodríguez, íntimo amigo de Víctor Díaz y abogado del imputado Conrado Pitaluga, en la librería Cuesta, avenida 27 de febrero, con Lincoln. También pregúntele por qué el chofer de la magistrada Miriam Germán, señor Paul Ricardo Smith, le lleva documentos al abogado del imputado Conrado Pitaluga, licenciado Santiago Rodríguez, a una oficina ubicada en la calle Juan Sánchez Ramírez, esquina Benito Monción, Gáscua. Honorable magistrado, soy responsable de mis denuncias y para el caso de que la magistrada Germán se atreva a negarse, aquí les remito adjunto fotos y videos de esas reuniones para que usted se las muestra a ella y al país, las cuales fueron tomadas en las vías y espacios públicos en ejercicio de mi derecho como ciudadana. Estas son solo unas muestras de varias reuniones ocultas que tengo otras documentadas. Pregúntele por favor cómo es posible que después de ella reconocer públicamente su amistad con Víctor Díaz, se reúna con él escondida, utilizando vehículos de su asistente y en propiedades a nombre de testaferros de éste y que pretenda juzgarlo siendo uno de los principales acusados de soborno y corrupción en el caso de Brecht. Pregúntele por qué se junta de forma oculta con el abogado del imputado Conrad y Pitaluga en medio de este proceso. Pregúntele por favor qué le entregó su chofer en ese sobre al abogado de Conrad Pitaluga. Pregunte por favor si esa amistad es tan inocente, por qué deben reunirse a escondidas. Pero además pregunte con qué finalidad se realizan dichas reuniones ocultas. Eso, si no es ilegal, es de poca ética y transparencia y merecemos unas respuestas. Ojalá que ella aclare todo esto ante el Consejo Nacional de la Magistratura.